Señor Estelidente de Noticias JM, hoy con César Obada, otra vez, luchando por la comunidad. Estamos a la afuera de la empresa de alumbrado público. ¿Qué está sucediendo ahora mismo, César? Bueno, muy buenos días para JM y amables televidentes. Bueno, como siempre, denunciando a estas empresas que no están cumpliendo con los contratos, ya sabemos de que ellos están nuevos en este negocio prácticamente, pero ¿cómo una empresa va a aceptar un contrato a 30 años si no sabe a lo que se enfrenta? Y yo me pregunto, los 19 concejales que aprobaron una inversión de 60 mil millones a 30 años, ¿qué estaban pensando? ¿Qué tenían en la cabeza? Si la empresa hoy no tiene unos recursos para hacer una expansión y que además tenemos más de cuatro meses de estar solicitándole una sola lámpara, por lo menos para alumbrar la parte de Concha Moreno, y no ha sido posible. Entonces, ¿esta empresa nunca tiene recursos, no tiene lámpara? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, César hoy denuncia que falta más inversión en el alumbrado público. Nosotros vamos a entrevistar al gerente para ver su respuesta hacia esta denuncia.